¡Suscríbete al canal! Dais un poco de apoyo en el canal, compartís un poco de tiempo para ver los vídeos, tantísimos vídeos que tengo ya, que por cierto, dentro de poco superamos los 1500 vídeos, es una pasada la verdad, pero bueno, no estamos aquí ahora para hablar de eso, vamos a continuar con la mitad de este capítulo, capítulo 3-1, a ver si hoy lo completamos, chicos, vamos allá, a ver, vamos a hacer un poco de hueco en el inventario, no sé si, vamos a ver si mejorar algo, vamos a ver. Si es que se puede, por cierto, que parece que sí, vale. Tesoros, tenemos aquí este, para vender. Muy bien, a ver. Munición está, parece que todo al tope de armas. Tenemos aquí, por cierto, lanzacohetes, vamos a dejarlo, ¿no?, para cuando salgan bichos así un poco más fuertes. Porque al venderlo no están, ¿cuánto? Mil, nada, nada, no, esto es una mierda, tío, vaya ruina nos dan. Cuesta 10.000, si no me equivoco, nos dan un 10%, en el total, ¿no?, de lo que cuesta. A ver, sí, 10.000, bueno. Tampoco es caro realmente en esta saga lanzacohetes, porque en otras sagas cuesta muchísimo más, la verdad. Y aquí cuesta, cuesta poco, entre comillas, ¿no?, pero bueno. A ver, creo que voy a dejarlo así. Vamos a recargar un poco el rifle de Sheba. Y vamos a dejarlo así, perfecto, vale. Pues venga, a seguir, vamos allá, chicos. Estamos en los pantanos, tenemos que llegar a la siguiente parte, que no sé cuál es. Un recinto, si no me equivoco. Vale. A ver, antes de empezar, acordaros que lo cogimos, esto me acuerdo perfectamente, un emblema. Me imagino que estará aquí otra vez, perfecto, bueno. Pues venga. Lo tenemos, abrimos el mapita para situarnos, perfecto. A ver. Vale. Ya, empiezan, empiezan a bombardearnos, tío, a ver. Mira, mira, tío, joder. Esto es infectados, como siempre, intentando minarlos, la moral, un poco, ¿no? Pero no lo va a conseguir. Bueno, a ver. Esto parece una isla, tío. Una isla pequeña, ¿no? Un pueblo. Me recuerda mucho, fijaros, un detalle un poco importante, ¿no? Pero me recuerda mucho a la cuarta entrega, ¿no? El pueblo que visitamos al principio del juego, luego más adelante volvemos otra vez a visitarlo, pero... Es... Sí, es un poco idéntico, ¿no? Hostia, tío. Gran saga esa, por cierto, ¿eh? Resident Evil 4, hostia puta. En fin. A ver. Toma. Agarra. Se va, que yo voy a pillar la roja. No me la quites, por favor. Gracias. Perfecto. La has combinado. Vale. Gracias. A ver. Uy, Seba ha vido que tampoco tiene munición de pistola, ¿eh? Va a haber que ofrecerle ahora munición porque si no se va a quedar sin nada. Aunque, bueno, tiene más armas. Tiene la escopeta, el rifle y la metralleta, bueno. Vale, mira, pilla. Seba, toma. Coge, para ti. No, coge. Cógela. Ahí. Esto es más munición, para mí. Para mí, para mí. A ver. Hemos empleado mal esto, ¿eh? Porque esto es que... Me parece que es para los infectados cuando vienen. Les quemamos con esto, pero bueno. No hay nadie. Tampoco vamos a ponernos aquí ahora exquisitos. Munición de Magnum. Hostia, tío. A ver. Munición de Magnum. No hay espacio. Hostia, pues. Aquí vienen a encoger todo esto, ¿eh? Mira, otra planta roja. No se puede coger. No se puede coger. Si es que quitar algo, es que no voy a quitar nada, ¿no? Tampoco. Cuando nos quedemos sin espacio, pues ya. Vendremos a por esto. Muy bien. Quieto, ¿escucháis algo? Hostia, por ahí se acerca algo, tío. Mira, mira, mira. Se acerca un nuevo bicho, tío. Hostia. Hostia, este... Y por atrás hay otro de estos, tío. Vale. A ver. A ver, a ver. Que hostia se pone... Se pone interesante. No te muevas. Capullo. Mira, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Dinero. Hostia, tío. ¿Qué cojones me ha tirado eso, tío? Se va. Si sacan la planta es para curar, no para... Dejarla ahí de... Adorno, júrame. Ahí. Vale, a ver. Vamos allá. Corre, corre. Vamos allá. Ahí está. A los dos los hemos pillado, ¿verdad? A ver. Hostia. A uno sí. Está aquí. Un tesoro. Muy bien, más munición. Y el otro. ¿Dónde está el otro? Mira, aquí está, aquí está. Perfecto, han muerto los dos. ¿Veis? ¿Veis la utilidad que tienen las acohetes en este momento? Brutal. Simplemente. Brutal. Vale. Una masacre, ¿no? Sin duda. Bueno. A ver, ahora hay espacio para Seba. Así, pues, no sé si coger o bien la planta esta. Está aquí. Esta plantita, muerta del asco. O coger directamente la munición de Magnum. Pero claro, es absurdo coger la munición si no tenemos el arma, ¿no? Realmente. Espera, vamos a investigar por aquí, a ver. Vale. Y la coges. Gracias, Seba. Muy bien. Me has dejado un ridículo, tía. Joder. No la quería coger y la coges tú. ¿Esto qué es? Mira. El arma. Pues lo siento mucho, Seba. Pero me vas a dar la planta. Mira, por esto. No, espera. Espera, tengo una idea. Toma. Gracias, partner. Mezcla. Perfecto. Coge el arma. Chris. Muy bien. Y ahora, otro dilema, ¿no? Tenemos el arma, pero no hasta la munición. Joder. A ver. Mira, pues esto fuera. Ocho balas. Vamos a quitarlas. En su lugar metemos la munición de Magnum, ¿no? Que pensáis. Buen cambio, ¿no? Cambio épico. ¿Dónde estaba? Por cierto. Que ya me he perdido. Estaba aquí, me parece. Aquí dentro. Sí. Vale. Muy bien. A ver. A ver, por aquí arriba. ¿Qué queremos? Nada. Vale. Pues vamos ya al punto de... Que sale el mapa, ¿no? Marcado. Por aquí. A ver. ¿Qué tenemos? Una puerta que no se puede abrir, ¿no? Vale. Está cerrada por el otro lado. Mierda. Bueno. Esto. Es para... Ah, levantar el puente. Vale. Uy, ahora mismo la vida de Seba está en nuestras manos, tío. Si suelto esto, Seba a la mierda, Seba. Bueno. Venga, suelta. Abre la puerta. Vamos. Ábrela. Es para hoy. Ahora. Gracias. Gracias. A ver. Más planticas. Y más problemas de espacio. Joder, tío. Vale. A ver. Seba, si no eres tan amable de curarnos, por lo menos, podrías ofrecerme a darme la planta. Así quitamos un espacio. Vale. A ver, mira. Usamos esta. Nos quedamos a tope de vida. Solicitamos la munición y cogemos esta para Seba, ¿no? Ahí está. Perfecto. Estamos curados y tenemos una planta igualmente. Muy bien. A ver. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Aquí dentro. A ver. Hay un cofre con un tesoro, imagino. ¿No? Sí, vale. Tesoro con una máscara ritual. Para mí. Vale. Vale. Pues parece que abandonamos con éxito esta zona, ¿no? Esta isla. Esta pequeña isla. O este pequeño pueblo. Bueno. Pues venga. Por aquí. ¿Qué tenemos? Fin del capítulo. Anda. Fin del capítulo 3-1. No está mal. Muy bien. Pues este capítulo es corto. Chicos, este vídeo es corto. Quería completar simplemente este capítulo para en el siguiente empezar con el 3-2. Y ojo al dato porque ahora podemos iniciar otro modo de juego. Perdido en un mar de pesadillas. Creo que en ese modo manejamos a Jill, si no me equivoco. No os preocupéis porque si os preguntáis si lo voy a hacer, pues sí, vale. Intentaré hacer todos los modos que tiene este juego. Tiene a 3, si no me equivoco. Aparte del que hemos sacado ahora. Vale, así que... Bueno, poco más, chicos. Espero que el capítulo, pues, os haya gustado. En el siguiente... A ver, vamos a organizar... No, en el siguiente. Lo organizamos, chicos. Todo esto. A ver. Echamos un ojo para el que se puede comprar. La Magnum, vale. Perfecto. Muy bien. Pues sí. Vamos a dejar todo esto para el... El inicio del episodio siguiente, chicos. Así que, una vez más, gracias a los que me seguís. Como siempre, darle a like si os ha gustado. Y, bueno, próximamente más vídeos. Un saludo para todos y hasta la próxima, chicos. Buenos días. Gracias por ver el video.